Aquí está, lo mando a Alameda. ¿Tú todavía vas a grabar? Claro. A ver Mariana, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Grabando los testimonios de los ex becarios de Estados Unidos en Nuevo Laredo. Los chicos Ameb, es un proyecto muy padre y espero que salga muy bien. Gracias a Líder TV, a David, a Jonathan, a Alan, a Nadia y a José por el apoyo. ¿Ya lo mandé? ¿Llegó Alan? ¿Tú crees? Ya.